Los lobos también son molestos, ahí va que está mi perro He esperado un lobo, estaba disparando y era mi perro A ver chicos, vamos a ver hoy las zonas donde puede ser más rentable farmear los puntos Obviamente si tú vas a ir a farmear, yo por ejemplo yo he estado con mi cuenta secundaria Y me venía bien farmear roble, pues me ha venido a la zona roja de roble Que da muchos puntos, muchas runas, runas para el evento Entonces, como yo con apestos me hacía falta ir a por roble Pues he ido y he aprovechado y he farmeado roble Pero nos vamos a centrar sobre todo en los jugadores Que quieren sacar la mayor cantidad de puntos En el tiempo que jueguen, ya sea en media hora o sea en 4 horas Ya hemos visto que en la zona roja de roble se sacan 52 runas Pero para hacerlo rápido hay que hacer zombie run, disparo disperso, tirar una granada A lo mejor no todo el mundo puede, si tienes que matar los zombies con golpe triple, etc. Tardas más, así que vamos a ver cuánto se tardaría en cada una de las zonas No solo la zona roja de roble, sino la zona verde, amarilla y roja de zona de piedra Para jugadores que tienen que ir dando golpe triple Y de esa manera vosotros decidís qué zona os viene mejor para farmear Qué zona es más rentable para los jugadores que a lo mejor no tienen tantas armas O para jugadores que quieren optimizar su tiempo A lo mejor un jugador quiere venir a zona verde porque aunque le den menos puntos lo hace muy rápido De esa manera, pam, 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 pues hace muchas más zonas Y a lo mejor acaba sacando más puntos también ¿Vale? Vamos a ir viendo todo eso Vamos a empezar a la zona verde Vamos a ir matando a todo el mundo con golpes triples Yo traigo katanas y machetes porque no tengo otras armas en la base ¿Vale? Yo no uso otras armas que no son machetes y katanas Y luego sierra para los golpes triples Los mazos si acaso Pero yo no uso tuberías, no uso cuchillos de carnicero Pero todo ese tipo de armas os vale Para hacer una zona verde no hace falta una katana ¿Vale? Podéis venir perfectamente con un cuchillo de carnicero Con una palanqueta o con algo así ¿Vale? Y de esa manera os va a salir súper barato Incluso con una lanza Una zona verde la podéis hacer con una lanza Vais viniendo aquí, le pegas golpe de lanza Y segundo golpe y te lo cargas ¿Vale? Pero bueno, yo voy a venir así Y lo voy a ir matando así Para ver también un poco lo que tardamos ¿Vale? También es cierto que traigo el amigo leal No todo el mundo tendrá amigo leal Es una ayuda un poquito adicional Pero bueno, no va a influir mucho el amigo leal En que tardemos más porque casi todos van a morir con golpes triples Así que eso no va a afectar mucho Lo malo en las zonas verdes es que a veces recorren el medio mapa Y no encuentran ni zombies Hay demasiado pocos zombies Otra cosa que podéis hacer Es que tampoco Podrías darle a modo automático y farmeando Pero claro, pierdes el tiempo de los recursos ¿Sabes? En plan Dejas aquí al personaje con un cuchillo carnicero Le dejas ahí en modo automático Y tú mientras pues sigues viendo la tele Estudiando o haciendo lo que sea ¿No? Si no te llevas mochila táctica Y le puedes dejar al personaje en modo automático Cada cinco minutos miras A ver si ha matado a todos y ya está Le cambias de zona y vuelves Ya digo, aquí van a dar poquitos puntos Zombie errante Lo bueno es que fijaos Casi todos los zombies De esta zona verde Hay pocos zombies Y son zombies que dan pocos puntos Pero la parte buena es que son zombies Que podemos matar perfectamente con una lanza ¿Vale? Y casi todos O te diría que todos Son zombies del evento Cuando hemos ido a zona roja de roble La parte mala es que Hay muchísimos zombies Pero hay muchísimos escupidores Hay mucha abominación tóxica ¿Vale? Así que bueno, nada mal Pues hemos sacado 18 puntos Teníamos 3.063 Tenemos 3.081 Hemos sacado 18 puntos A ver, 18 puntos es un tercio De lo que sacamos en zona roja De roble Un tercio Tendríamos que hacer tres zonas verdes Para hacer los mismos puntos Que una zona roja Lo malo de esto ¿Vale? Es el tiempo de carga De salir del mapa El tiempo de carga De entrar al mapa El tiempo de viajar a otra zona Para reiniciar la zona Volver a la zona La energía que se gasta ¿Vale? Pero en cuanto a rentabilidad de puntos Súper rentable Zona verde Vienes con una lanza Pam, 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 pam Una palanqueta Te los cargas a todos súper rápido Lo malo, efectivamente Los tiempos de carga Pero para jugadores Que no quieran gastar mucho Y quieran sacar puntitos Puede ser una buena alternativa Vamos a ver la zona amarilla ¿Vale? Que también será una zona En la que habrá muchos zombies O la mayoría de los zombies También serán del evento ¿Vale? Pero ya tardaremos un poco más Pero también nos darán más puntos Pues venga, zona amarilla, chicos Vamos a ver la zona amarilla Cuidado que no nos den Aquí ya hay algún escupidor ¿Vale? O sea, aquí ya va a haber algún zombie más Que no sea del evento En zona verde hemos dicho Que todos serán del evento Pero en zona amarilla Tampoco hay tantos zombies ¿Vale? Con lo cual también la mayoría Es muy probable que sean del evento también ¿Vale? Y eso es una ventaja Obviamente yo lo voy a hacer así Para ver más o menos Lo que tardamos cada una de las zonas ¿Vale? La zona verde La zona amarilla La zona roja Esta zona amarilla Ya sí que se puede hacer con zombie run La zona verde no merece la pena Hacer un zombie run Y pegar un escopetazo Porque es que hay Literalmente hay nueve zombies Nueve zombies de 40 de vida O sea, súper poco O siete zombies de 40 de vida Y uno de 80 O sea, hay ocho zombies Hay súper poco ¿Vale? Esta zona ya sí que hay más cantidad de zombies No voy a hacer el zombie run Quiero matarlos así Como si fuéramos cualquier jugador Que viene sin Sin la escopeta Sin el disparo disperso ¿Vale? Pero para que se vea más o menos Lo que se tarda Y la cantidad de puntos que da Si da bastante puntos En la zona amarilla Igual podría rentar Más que la zona roja En cuanto a gasto Y en cuanto a tiempo Que tardamos Ya digo Una persona que no le importe el gasto Quizá lo más rendable Se le da zona roja Sobre todo Por los tiempos de las pantallas de carga ¿Vale? Porque claro Si Tú en una zona amarilla Vas a tardar la mitad Que en una zona roja Y te van a dar a lo mejor Más de la mitad de los puntos Pero claro ¿Cuál es el problema? El tiempo de carga de salir Extra El tiempo de Carga de entrar El tiempo en viajar a otra zona La energía La gasolina Etcétera Todo eso ¿Vale? Entonces bueno Pues hay ya cada uno que decida Pero De momento Esta zona también ya lo veis Casi todo Casi todo amarillos Uy amarillos Casi todo zombies del evento Casi todos Ha salido un escupidor de momento Y el resto Todo así Eso bastante ahorro ¿Cómo voy a controlar su producción? Esto nada Notitas Que la han cambiado Ya he visto que era en el mapa Sale en vez de una rueda Sale un mapa Quizá nos confunda el Para el coleccionista Hola Alan ¿Qué tal? Lo siento tío Aunque vas ahí desnudo Pero no me puedo permitir Que me mates a los zombies Mira Un bot aquí muerto Hombre una pila Me las llevo Me las llevo Mira Un gordete Un gordete A ver si es de los Del evento Míralo Si es que todo Fíjate Un escupidor Un escupidor había en el mapa Y el resto Todo zombie del evento Ya lo veis Llevar al perro No nos está haciendo matar más rápido Si es que Como mucho muerde Un golpe a un gordo Pero es que todos estos Los demás son golpes triples Todos Así que Nada mal Pilla 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 Cerebro Ojo Lo que salga Me están gustando Zona verde y amarilla Me están gustando Ya veremos A ver si yo con mi cuenta principal Hacemos zombie run Que a lo mejor quizá Saquemos más puntos En menos tiempo Que gastemos más Pero para jugadores Que no quieran gastar mucho Y que aún así Quieran sacar bastantes puntos Estas dos zonas Me han gustado 3.119 ¿Vale? Hámoslo así bien Para que luego no digáis Que lo calculo mal ¿Vale? 3.119 Menos Los 3.081 Que teníamos ¿Vale? 38 puntazos 38 puntos Ojo Solo 14 menos Que la zona roja Solo 14 menos Y fijaos Que diferencia de gasto ¿Vale? Se tarda menos Es cierto que Obviamente Los tiempos de carga No van a añadir tiempo Pero la zona amarilla Sin duda La más rentable Sin duda La zona amarilla La más rentable Sin duda ¿Vale? 38 puntos Es que 38 puntos Ya son dos zonas verdes Y es que Prácticamente todo Lo hemos matado Con un golpe triple Tú te traes tuberías Te traes cuchillo de carnicero Lo matas todo bien Con tu golpecito triple Gasta muy poco ¿Vale? Quizá lo más rentable Pero ya digo Ya va a depender De cada jugador Un jugador que empieza A jugar hace 3 días Pues igual Se puede ir a zona verde Que ya saca puntitos Y encima Se puede farmear la zona Pero para jugadores intermedios O que quiera no gastar demasiado La zona amarilla Súper bien El que le dé todo igual Veremos a ver la zona roja Vamos a ver la zona roja De piedra Para ver si da los mismos puntos Que la zona roja de roble Que ya sabemos que da 52 Y si da los mismos puntos Pues hombre La zona roja de piedra Habrá menos cantidad De abominaciones Con lo cual Pues también será un poquito Más fácil y menos gasto Zona roja chicos Igual ¿Vale? Esto lo podéis hacer Con zombie run Yo ya sabéis que lo voy a hacer Con zombie run Pero para ver un poco Para que vosotros calculéis Pues el tiempo que se tarda Y para ir viendo todos los zombies Que efectivamente la mayoría Sean del evento Mira aquí ya hay morderos rápidos Que no son del evento Está ya en la primera zona La zona roja está en la primera Donde ya no está moviendo Algún zombie Está viendo algún zombie Que no es del evento ¿Vale? Bueno en la otra ya salió Un escupidor Pero me refiero De estos zombies Que estaban ahí parados ¿Vale? En las otras zonas No había Lo bueno de la zona roja También es los cofres Ya sabéis que los cofres De zona roja Pueden dar cosas mucho mejores Te pueden dar C4 Es más fácil que te den armas Cupones ¿Vale? Tienen más posibilidad De que te den mejores recompensas Eso también hay que tenerlo en cuenta Que habrá muchos jugadores Que también valoren El tema de De una recompensa mejor Así que bueno Hay cada uno que vaya valorando Yo de luego para mí ahora Cuando está el evento Lo único importante Al menos con mi cuenta principal Es el evento Pero por ejemplo Con Apestro Con mi cuenta secundaria ¿Vale? Sí que voy a valorar mucho también Pues no solo el tiempo Sino también el gasto Que hacemos ¿Vale? O lo que vayamos a Bueno My5-2 ¿Eh? Ah no Joder Parecía My5-2 Me han engañado Un lobo rabioso Y un mordedor podrido Digo leche My5-2 Y eran pimpinela Me cago en Ya me han robado Venga Pa'lante 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 De todas maneras ya lo veis Zona roja de piedra Muy facilita Me está dando la sensación De que es más fácil Que una roja de piedra De manera normal Fuera de este evento Me está dando la impresión Ay abominación Mierda Me tiré el agachado antes Las abominaciones O venden de más lejos Pero claro Abominaciones en zona de En zona de Roble No es nada difícil Encontrarse 5 o 6 abominaciones Aquí no vamos a encontrar 5 o 6 abominaciones Aquí vas a encontrar Con suerte 2 Vale Entonces Eso es un Ahorro también Si haces zombie random Pues igual Porque tú al final Pegas el disparo disperso Y le pegas ahí a todo Kiski Te da casi un poco igual Que haya Te viene casi mejor De hecho que haya Más cantidad de abominaciones Pero si vienes así Pues es mucho mejor Que haya menos abominaciones Porque menos gasto Las abominaciones No te están Para el evento No te están aportando Absolutamente nada Así que Bueno Pues mira Zonita roja De momento bien Sencita Ay mierda Abominación Me ha agachado Un milisegundo Tarde Me ha agachado Un miliclodiano Un miliclodiano Tarde Hubo mucha gente ahí Mucha gente juntada Ahí Dale golpe triple este No lo he intentado No lo he intentado 3 abominaciones Siguen siendo menos Y un escupidor tóxico Vale Esto Si da los mismos puntos Ya digo Ya hay que decida Cada uno Si quiere venir A la zona roja A ver Hay menos escupidores También Es cierto que hay menos escupidores Que los escupidores Son bastante molestos Oye 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 Madre Que me parió Bueno Vamos a intentar ver Si vemos algún zombie más Aunque esté el grande Para matarlo La madre Que lo parió el grande Oye Que está saliendo el grande mucho Eso es verdad Problema de zona roja Es el grande Eso es verdad Eso es verdad Totalmente cierto Ahí Totalmente Hay que darte la razón también Este es un bot Déjame Déjame Al final te tengo que reventar la cabeza ¿Queda alguien más o qué? Alguno más quedará Hay que matarlos así chicos Hacedos una idea Más o menos De lo que tardaríamos Ya lo veis No nos queda mucho tampoco Nos quedamos unos cuantos zombies Que ya ir bajando por este lateral Vale Menos que el daño es grande Aquí nos cala Como en los saqueos Que se agradece Lo rápido Eso es cierto también Lo malo de la zona roja Es que puede salir el grande Vale Zona amarilla Zona verde Yo creo que más Zona amarilla Ahora mismo Es la que más me está gustando De todas Es la que más me está gustando Y me parece súper rentable La zona amarilla Vale Ya digo La zona roja puede que se tarde Un poquito menos No vamos a ir ya Yo creo que no hay nadie más Yo creo que ya no hay más Más zombies No vamos para afuera Vamos a ver los puntos Que hemos sacado Si hemos sacado los mismos Que en la zona de Que en la zona de roble 3.171 Perfecto Fijaos La zona roja de piedra Me ha dado 52 puntos Exactamente igual Los mismos mismos puntos Que en la zona roja de roble Entonces ¿Qué zona es más rentable Para venir a farmear? Hombre Yo creo Sinceramente Que el que lo quiera hacer Súper rápido Puede hacer zombie run Creo que va a sacar más puntos En las zonas rojas Sinceramente Creo que va a sacar algo más Vale Solo por lo que os digo Los tiempos de carga El viaje La energía Etcétera Vale Pero Para aquellos que no quieren Hacer el zombie run O que a pesar de hacer el zombie run No quieran gastar tanto Vale La zona amarilla Me parece brutal 38 puntos Está súper bien Vale 38 puntos Comparados con los 52 No es que esté súper bien Porque vamos a tener que hacer 200 viajes diarios Pero Comparado Con el Con lo que tenemos que gastar En zona roja Vale O sea Con los puntos que nos da Y lo que gastamos Y ya digo Los puntos que da Que son 52 38 está súper bien Vale Como dos tercios De los puntos que nos dan En zona roja Así que Nada mal Esta mañana hemos estado viendo Lo que tardábamos Lo que gastábamos de ropa Etcétera Haciendo zombie run En zona de roble Vale Y ahora lo vamos a ver Creo que en zona de piedra Va a ser un poco más fácil Porque no hay tanto escupidor Que son uno de los problemas Vale No hay tanto Si me van a dar los mismos puntos Yo prefiero venir a zona de piedra ¿Por qué? Porque yo el roble No lo voy a farmear El que vaya a farmear roble Perfecto Yo he ido con apestor hoy Porque quería farmear roble Pero si no vas a farmear roble En esta zona Tienes Ahí va Un lobo Esto claro El lobo malsano Pues te lo puedes encontrar Pero en general hay Menos abominaciones Menos escupidores ¿Vale? Que al final son de las cosas Que más molestan Los lobos También son molestos Ahí va Que sea mi perro Espera un lobo Estaba disparando Y era mi perro Pobrecito mío Los lobos si me los puedo Me los quito pronto Pero es cierto que fijaos En zona de roble Aquí yo ya llevaría 8 mordedores Y 7 escupidores En la espalda Y fíjate No viene prácticamente Nadie detrás mío No viene prácticamente nadie O sea que esto va a ser encima Para los que hagamos zombie run Va a ser mucho más barato ¿Vale? Mucho más barato Porque tenemos menos zombies Y los morderos rápidos Van a seguir ahí Pero escupidores Fíjate Escupidores casi nada Y los escupidores No nos están dando nada Del evento Así que ojo Veo ventajas Veo ventajas de la zona de piedra Con respecto a la zona de roble Porque nos da los mismos puntos ¿Vale? La ventaja de la zona de roble Son Que te dan más puntos de temporada Eso sí Está claro Pero Pero prácticamente nada más No, el ciervo no Me voy a matar al lobo Es que me quiero poner una pistola Pero que no hay manera Cuidado, cuidado Que estos saltan Y me... Espera Le meto un escopetazo ese Porque le veía a 35 Y otra vez me lo matan Las tres gordas estas Me cago en todo lo que se venía Vení de aquí, vení de aquí Vení con la cara destapada Vení con la cara destapada Quita el ciervo Quita el ciervo Quita el ciervo Este dale Vale, vale Vale, vale Otra escopeta la tengo encima Como si no la llevo encima La liamos Pero bueno Bastante más fácil esto Bastante más fácil Menos gasto Etcétera 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 Bien, me ha gustado La zona de piedra Me ha gustado Me ha gustado la zona de piedra Bien, ahí estamos 3.221 Teníamos 3.171 Eso es porque me han debido robar alguno, ¿no? Me han dado 50 Porque me han debido robar un zombie de 2 de vida Me lo han debido matar alguno de los zombies Eso con el zombie run a veces te puede pasar Que alguno te lo puede matar Pero ya lo veis 52 puntos Exactamente igual que la zona de roble Vale, exactamente igual Y mucho más fácil Tanto si hacéis el zombie run Como si no Vale, zona roja de piedra Bastante buena Y bastante fácil De hecho yo creo que los farmeos Los voy a hacer en zona roja De piedra Pero la zona amarilla Tampoco está nada mal Para jugadores que quieran gastar menos O que no quieran hacer el El zombie run También está genial Así que bueno Ahí vosotros ya elegid Ahora voy a dar un par de truquillos Para que gastéis menos energía Al venir a estas zonas a farmear Y ya cada uno que elija A ver si puede aprovechar Uno de esos trucos Porque uno de los problemas Va a ser la energía que se gasta A ver, obviamente Uno de los trucos para ahorrar energía Es ir haciendo zona Alternando entre zona roja Y zona amarilla O entre zona amarilla Y zona verde Vale, si vosotros por ejemplo Elegís la zona amarilla Para farmear Vale, que me parece una buena zona Hombre, pues una alternativa sería Pues viajar a la comuna O viajar a alguna de las zonas Más cercanas Volver a zona amarilla Pero claro Tienes que hacer dos viajes Para farmear una zona Lo que puedes hacer es Pues lo que ya sabemos Si te vas a zona amarilla Puedes alternar esa zona amarilla Con zona verde O con zona roja Vienes a la zona roja Limpias la zona roja Te sacan los puntos de la zona roja Y luego vuelves a la zona amarilla Vale, y de hecho puedes hacer Zona amarilla Alternando unas veces con zona roja Y otras con zona verde Esa es una manera Para ahorrar energía Vale, una de las maneras Que tenemos para ahorrar energía Pero tenemos otras dos Maneras más Porque vamos a tener que hacer Muchos viajes diarios Y seguramente mucha gente Va a sufrir Con el tema de la energía Bueno, fijaos Otra manera de poder ahorrar energía Vale, es canjeando un disquete Ya sabes que estos disquetes Los podemos conseguir Por el especialista Ahora es mucho más fácil Conseguir estos disquetes De coordenadas Vale, porque ahora podemos usar Estos objetos O podemos usar los cupones Que nos sobren Vale, con lo cual ahora Conseguir los disquetes No es tan caro como antes Canjeamos un disquete Con esto vamos a sacar Una zona nueva Y esto nos va a ayudar A ahorrar un montón de energía Ahora vamos a ir al mapa general Y lo vamos a ver Fijaos, la zona del disquete Cuando sacamos la zona del disquete Nos sale justo aquí Entre la zona amarilla Y la zona roja Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo Además es una zona Que dura 12 horas Vale, aquí dentro Hay recompensas Vale, hay un cofre Lleno de objetos buenos Vale, pero también nos vale Para reiniciar estas zonas Ahora los disquetes Ya habéis visto Son súper fáciles de conseguir Con lo cual Desde zona amarilla Es cierto que a mí me sale Un poco más barato Vale, me cuesta 5 A vosotros igual Os va a costar como 6, 8 O algo así más o menos Y desde zona roja Vale, menos todavía Vale, 3 A vosotros saldrá 4 o 5 a lo mejor No es lo mismo Estar gastando 4 o 5 de camino O 6 Para ir Y 6 para volver Que gastar No sé si gasta 15 Entre zona roja y zona amarilla Creo que el viaje entero Son 15 Tienes que gastar 15 para ir 15 para volver Vale Bueno, pues todo esto Son maneras chicos Que os pueden ayudar A reducir Los gastos de energía Cuando vayáis a hacer esto Porque sí Tenemos mucha energía Tenemos anuncios Para ver también Tenemos gasolina Pero al final Son muchos días de evento Son muchas zonas de farmeo Las que hay que limpiar Y oye Si con esto podemos ayudar Un poquito a reducir El gasto de energía Pues bienvenido Fijaos, otro truco también Para gastar menos energía Aunque este solo nos vale Para los jugadores Que tengan activa la zona VIP ¿Vale? Ya sabéis Lo recuerdo siempre Pero lo recuerdo otra vez más Siempre que ganéis un sorteo Ya sea en mi canal O en otro canal ¿Vale? Ya sabéis que yo Habitualmente cada temporada Siempre suelo hacer algún sorteo Si os toca alguna cosa de la tienda ¿Vale? Siempre que os toque algo de la tienda Habitualmente todo lo que hay en la tienda O casi todo Tiene encima estas coronitas moradas Esto significa que son puntos VIP Siempre que te toque un sorteo Ya sea en mi canal O el canal de cualquier otro youtuber streamer ¿Vale? O un concurso de kefir O lo que sea ¿Vale? Habitualmente os van a dar cosas Que tengan estas estrellitas Eso Siempre que os dan algo Que tiene estas coronas ¿Vale? Os abren la zona VIP Durante una semana Una de las ventajas De la zona VIP ¿Cuál es? Que cuando viajas A la gasolinera No gastas energía Entonces tú puedes venir Aquí a esta zona ¿Vale? Que ya veis que gasto poco Yo gasto menos también Porque como tengo la zona VIP activa Me reduce la energía que gasto Pero a esta zona No gasta energía Cuando tienes la zona VIP activa Entonces puedes ir A farmear a la zona amarilla Que hemos visto Que es una buena zona Te vas a correr la gasolinera Uf Como ha sonado eso No gastas absolutamente nada Y luego solo gastas La energía de vuelta Yo gasto 5 Porque tengo reducida la energía De todas maneras Pero vosotros vais a gastar No sé Entre 6 y 8 O algo así me parece Mucho menos Que si vais a farmear En zona amarilla Y tenéis que estar cambiando A lo mejor a zona verde O a zona roja ¿Vale? Así que bueno Otro truquillo Para el que lo quiera aprovechar Y lo pueda aprovechar Para gastar menos energía En este evento Que vamos a tener que ir A farmear muchísimo A estas zonas ¡Gracias!